Bienvenidos a Bartolomeo, meo fans de los Moiguara. Desde que oímos el nombre de Joy Boy por primera vez en la isla Yoyin hemos tardado en tener pistas sobre esa figura, pero se acercaba el final de Wano y estas han ido apareciendo en suficiente cantidad como para poder hacer un análisis de esa figura y teorizar sobre ella. Desde que Sunisha, que tras indicarnos que fue compañero de Joy Boy allá por el siglo vacío y por lo tanto debe ser quien lo conoce mejor que nadie en la actualidad identificó la transformación de Luffy en quinta marcha como una aparición de Joy Boy, la figura del dios Nika queda definitivamente ligada a Joy Boy. Además, después de eso también ha reconocido a Nika Vegapan y Saturn y hasta el gigante del reino antiguo que parecía acabado hace mucho. Él también. Y sin embargo, quien no ha reconocido a Nika es quien más debería haberlo hecho, sobre todo después de haber visto este último capítulo, Bonnie. Pero es que Bonnie no ha visto a Nika. Fijaos en las virguerías que ha hecho Oda para impedir que Bonnie vea a Nika a pesar de haber estado todo el rato con Luffy. Bonnie se desmaya por un aluvión de bichos y permanece inconsciente durante toda la pelea de Nika con Luchi. Solo recobra la conciencia para ver el Luffy viejito que queda después. Más tarde vuelven a estar juntos cuando intentan llevar el Sani a la parte trasera y aparece Kizaru. Y como sorprendió a muchos, Luffy no usa el GR5 en su pelea contra Kizaru. Solo lo hace una vez que Kizaru ha enviado a Bonnie a la superficie, fuera de la barrera y de la nube donde se mantiene la pelea mientras Bonnie está abajo y una vez más Luffy llega allí hecho viejito otra vez. Todo esto para, supongo, hacer especial el momento en que Bonnie se encuentre con Nika. Tal vez junto a Kuma. Pero volviendo a Joy Boy, hay un poco de jaleo aquí entre lo que puede ser un personaje o un título, así que para entendernos bien a partir de ahora, vamos a aclarar este punto. Yo me voy a referir como Nika a ese ente blanco, elástico y tan divertido que hace reír al que se encuentra con él y lo voy a tratar como título. Mientras que a Joy Boy lo voy a tratar como personaje, uno que tuvo mucha relevancia durante el siglo vacío. Y lo aclaró porque King le dijo a Kaido que estaba esperando a Joy Boy y por esa razón Kaido llegó a mencionar que Luffy no era Joy Boy. Es decir, ellos estaban usándolo como título. Y a lo mejor lo es, ya que su significado en inglés es chico alegre, tal cual. Pero aún así lo vamos a usar como nombre del personaje que dejó la carta de disculpa a una Poseidón del pasado en un poneglyph en la isla Jojin, ya que firma esa carta con ese nombre. Partiendo de aquí, solo hay dos opciones para la relación entre Joy Boy y Nika. O Joy Boy era usuario de la que siempre hemos llamado Gomu Gomu no Mi, o era el dios del sol original. Y la fruta mitológica hace referencia a él. Yo, como creo que la mayoría, opto por la primera porque el gobierno mundial conocía la fruta. Y la forma en que Saturn reconoce a Nika en cuanto lo ve, me hace pensar que ha peleado contra él. Cuando Kizaru le dice que no puede seguir, mira a Nika y dice que lo entiende. Aquí está reconociendo la fuerza de Nika. Y luego piensa en probar a ver si podría matarlo en ese estado, pero sin estar muy convencido. Aunque la traducción en español diga en fin, en japonés es más un veamos, lo que sí recoge la traducción inglesa. Otra cosa, si Chans fue por esa fruta en específico, también me hace pensar que conocía su poder. Posiblemente por información traída por sus nakamas desde el oftel. Lo que indicaría que también tendrían información sobre este poder en el siglo vacío. Y además tenemos que cuando Oda nos quiere mostrar la silueta del Nika original, nos muestra a alguien vestido parecido a los Chandianos. Pero, aunque estos argumentos parezcan claros, no son definitivos. Ah, es suficiente para creer que Joy Boy podría ser el dios Nika original. Vegapang nos explica que las frutas del diablo aparecen para atraer los sueños de la gente. Y el primer ejemplo es, si yo fuera tal... Y desde entonces no hemos parado de leer, casi en cada capítulo, la frase, quiero ser como Nika. Jamás había insistido tanto en algo así. Y, si lo pensamos bien, los argumentos anteriores también pueden ser válidos con esta opción. El gobierno mundial podría conocer la fruta igualmente. Y la silueta representa a alguien del reino antiguo, con lo que tendría sentido. Así que mejor que no perdamos de vista esta opción. Afortunadamente, cualquiera que sea el origen del poder de Joy Boy, tampoco nos afecta mucho porque el poder, al fin y al cabo, es el mismo. Pero a mí me afecta porque una de las cosas que yo he venido a decir aquí es que me parece que Joy Boy era un Bacania. Y eso no correspondería con la silueta tipo Chandian. Hablemos de los Bacania. Para empezar, me parece una traducción horrible y no los voy a volver a llamar así. Si miramos el término original japonés, Bacania, hasta el traductor de Google lo traduce como Bucanero. Y, sin embargo, dejan el término tal y como se pronuncia en japonés. La traducción inglesa, sin embargo, sí lo ha traducido a Bucanier, que se corresponde con Bucanero. Así que yo lo llamaré Bucanero. Bueno, pues la historia de Kuma nos muestra dos generaciones de esta raza. El mismo Kuma y su padre. Que coinciden en ser grandes, corpulentos y de una bondad y amabilidad extrema. Pero para el tema que nos ocupa, el padre le explica a Kuma que los Bucaneros han estado pasando la leyenda de Nica de generación en generación. Y le da una explicación a que Hus Hu hubiera oído hablar de él en la prisión. Pero es una leyenda especialmente conocida entre los esclavos. Representando la esperanza de un salvador. Lo que coincide con que los Bucaneros están destinados a ser esclavos. Y por lo tanto es donde la leyenda más se debe mantener. Pero últimamente acabamos de ver que esta transmisión de la figura de Nica va más allá de simplemente hablar de él a tus hijos. ¡Ha montado una religión! La iglesia de Kuma tiene el símbolo del sol y su biblia habla de Skypía. Y todo parece indicar que era la iglesia de sus padres en el reino de Sorbet. ¿Y por qué digo que Yoiboi seguramente fue un Bucanero? Pues porque me da la sensación de que Yoiboi fue el principal enemigo del gobierno mundial durante el siglo vacío. Y por lo tanto parece algo que ellos harían. El erradicar su raza entera. También justifica que los que queden de su raza sean los que mantengan la leyenda de lo que hizo su antepasado. Saturn llega a decir que es precisamente por Nica por lo que deben ser erradicados. Y si luego vemos esta silueta de Kuma imitando a Nica, parece inevitable no pensar en las otras siluetas que ya se habían relacionado anteriormente cuando Nica renació en Luffy. Además, si en la época del reino antiguo, dentro de la zona de influencia de este reino y sus aliados de diferentes razas, la delincuencia debía estar controlada por sus múltiples guerreros, la presencia de los piratas estaría limitada. Si es que tan siquiera existían. La figura del pirata que tenemos ahora en One Piece parece surgir en el mundo controlado por el gobierno mundial. Ya que lo que se nos destaca de ellos es su libertad. Y en el plan de venganza del reino antiguo, que incluso podría haber sido ideado por el mismo Joy Boy, los piratas son clave. Ya que montaron una zona de pruebas ideada para ellos, la Grand Line. Y el premio para el que gane esa prueba es un gran tesoro, que es lo que los piratas suelen buscar. Y de paso, la activación del plan de venganza. Así que los piratas son algo importante para Joy Boy. ¿Y qué es un bucanero? Un pirata al fin y al cabo. Pero, aparte de la silueta de Nika, hay otra cosa que podría estar en contra de que Joy Boy fuera un bucanero. El enorme sombrero de paja que guardan en Marillois. Desde que apareció ese sombrero, se ha teorizado que Joy Boy era un gigante, porque esas parecen ser las dimensiones. In puede ser pequeño y la comparación de tamaño con el sombrero podría no ser tan bestia. Pero, aunque los bucaneros sean grandes, no parece que sean lo suficiente para tal sombrero. Pues es momento de traer otra raza que parece que fue importante en el pasado y está casi extinta. Los gigantes ancestrales. Ese sombrero sí podría corresponder a un gigante ancestral. Y el único que hemos llegado a ver vivo generó un vínculo especial con ellos precisamente por un sombrero, que, sólo como curiosidad, fue Otama la que le enseñó a hacerlos. Pero esto nos da una razón para ir a Wano porque es ahí donde parece estar la pista que podría vincular a un gigante ancestral con Joy Boy. Si recordamos cómo era el país de Wano, tenemos que estaba formado por la unión de islas diferentes, cada una con su clima. Y entonces conjeturaba que, dado que nos dijeron que los gigantes ancestrales podían transportar islas, parece que esa podría ser una explicación aceptable para la creación del país. Además, así se explicaba la presencia de una calavera con cuernos gigantesca o el tamaño de la katana clavada en la entrada a Onigashima. Más tarde nos enteramos de que el verdadero Wano estaba bajo el agua y que alguien se había encargado de blindar la isla construyendo unos muros alrededor y creando el nuevo Wano por encima del nivel del agua, marcada por la altura de esos muros. Bueno, pues si nos parecía lógico que un gigante ancestral hubiera creado ese nuevo Wano, seguiría teniendo sentido que ese mismo gigante hubiera creado los muros alrededor del país, ¿no? Además, ambas cosas sucedieron en el mismo momento, hace 800 años. Esta raza está en el mundo de One Piece por una razón y dado que no han aportado casi nada en la actualidad, esa aportación tiene que venir del pasado. También es lo que apunta el adjetivo ancestral que acompaña el nombre de su raza. Bueno, pues llegados a este punto ya solo me quedarían dos pasos para enlazar esto con Joywee. También nos dejaron claro que el encargado de quitar esos muros, que permitiría liberar el arma ancestral Plutón, era Sunisha, precisamente el compañero de Joywee. Sí, ya, falta enlazar a Sunisha con el gigante ancestral, pero eso ya lo habría hecho cuando planteé que Sunisha podría ser un gigante ancestral con una fruta mitológica. De ahí el absurdo tamaño del animal. Pero si además ahora vemos que tienen un trabajo en común, la transformación de Wano para existir 800 años, pues parece haber suficiente para apoyar esta teoría. Además, esa es la raza que puede vivir tanto como para seguir aquí hoy en día. ¿Y el pecado de Sunisha entonces? Pues todavía puede ser cualquier cosa. A mí me cuadraría un fallo durante la guerra contra el gobierno mundial que acabara provocando que Joywee perdiera y por lo tanto tendría la penitencia de esperar 800 años hasta cuando se espera que reaparezcan Nika y Poseidón para la venganza definitiva contra el gobierno mundial y Joywee pueda cumplir su promesa de llevar a la superficie a los Jojins. Mientras tanto, se encargaría de proteger al ducado de Mokomo de los Minx y que daría las órdenes de alguien de confianza, el cabeza de la familia Kosuki, que es quien debe juzgar cuando liberar el arma ancestral que posee. Pero recordemos que el gobierno mundial encontró una forma de vencer a Joywee, a las armas ancestrales, al reino antiguo y su tecnología y a las razas aliadas más fuertes de los humanos como los Jojins gigantes ancestrales y normales, Minx. Así que tarde o temprano se tendrá que abordar este tema porque el gobierno mundial está cerca de tener un enfrentamiento similar. Pues eso, el sombrero de paja podría pertenecer al compañero de Joywee y este sería un gigante ancestral. Pero la verdad es que Oda ha sido bastante inconsistente con las dimensiones en el pasado y supongo que a nadie le sorprendería que el sombrero al final sí fuera de un bucanero. Solo cambiaría quien lleva el sombrero, si el mismo Joywee o su compañero. Pero la silueta sí que no puede ser de un bucanero. Por eso creo que pertenece al Nika original, existiera o no, tal y como debe estar representado en la Biblia de Kuma. Nos queda hablar de la alegría que transmite. Básicamente nos podemos imaginar a Joywee, recordemos, chico alegre, con una justicia y actitud parecidas a las de Luffy, defensor de la libertad y rescatando a los oprimidos y divirtiéndose con ello de forma que, junto con lo absurdo de su poder, transmitiría risas a quien lo acompañara. Tanto debe ser así que incluso sin estar vivo, solo mediante una representación o un escrito causa el mismo resultado. Roger y todos sus nakamas descojonándose en Loftail. Y Roger deja claro que era por él, ¿verdad? Y ya no es solo el chico alegre, sino que el lugar es bautizado como Loftail, cuento de risa, y creo que todos asumimos que la historia de ese cuento cómica no va a ser precisamente. También vemos con qué alegría lo imitan los bucaneros, que es la clave para que los hijos lo recuerden y puedan reconocer sus latidos, los llamados tambores de la liberación, ya que la melodía que hacen siempre acompaña a la representación, aunque esta del padre de Kuma sea interrumpida de la forma más cruel posible. Bueno, me ha quedado un análisis bastante denso y creo que no me he dejado nada. Yo por mi parte espero que os haya gustado y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!